La Hora de la Paz ¿Qué van a hacer? Ahí lo hago. Mira, mira, todo que vuela con sacaquillo. ¡No! 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 Bueno, los caritos de fieles le metió de otro ron. Bueno, el punto de cambio de jugador, eh. ¿Quién fue el que batió? El jugador cambió para que corriera el señor. Y... ¡Buenas, bueno! ¡Buenas, bosca! ¡Ya te ganaste una marucha! ¡Apreste, una marca tiene que estar en el juego también! Y andan al ato de una malucha en Oscar, ¿bien con esto? Oscar, Oscar Oscar, Oscar Estabas jugando Pancho Bola en el 3-2 Y en vez de correr para primera, salió para tercera Ese fue el show y este iba a hacer otro show Ahí estaba acá el jugador Pancho Bola Vamos camarón, venga a las dosis Camarón, venga a las dosis Camarón Eh Tocachitos Le pegó un camarón a Toche Arriba camarón ¡Que grite Pacho Nuevo! ¡Vota la porra! ¡Tienen velor y abajo de la higara! ¡Que grite Pacho Nuevo! ¡Se les va a pescar el muerto! ¡Que grite Totales! ¡Que grite Totales! ¡Toma Rojo! ¡Ya está quemado! ¡Toma Rojo! ¡Cortar café cabrones! ¡Vamos vamos! salió este. El otro se falta, se hace uno. ¿Estamos, estamos, Jonathan? ¡Estamos! ¿Estamos donde? ¡Mirodillo! Explícale, explícale. Ya acaben ese coche. Están acabando. Me he pelado el coche. Se llamaba coche. Ya lo tienen, ya lo tienen. Después del coche ya no tienen nada. Ya van a aterrar el muerto Pacho Nuevo. Se les va a moquear. ¡Griten! ¡Griten Pacho Nuevo! Es domingo, mañana trabajen. ¡Arriba, pirudillas! ¡Fue, fue! ¡Se fue, topchita, se fue topchita! ¡Se fue, topchita! ¡Se fue, topchita! ¡Eso! Bueno, ahí les comparto, es el juego de semifinales, aquí entre cañeros de Finan Tepe, y no sé cómo se llama el equipo de Pacho Nuevo. Pero hubo una buena racha, en la que sacaron tres carreras el equipo local, el equipo de aquí. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Kingao! ¡Tienes a tu madre! ¡Van grabando! ¡Thomas times! ¡No pasa nada! 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 ¡Sí! ¡Sí, cómo va a salir adelante! ¡Bien! De pronto había jugada, ¿eh? De pronto había jugada. Y pudimos documentarla. ¡Bien! 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 Dicen Dicen, no me crean Pero lo dicen que está la liga Que anda sacando fotos por ahí Es la porra más pesadísima Que hay en todo el municipio No hay pueblo que le llegue Son muy gritones o qué? Son perros que hay en la semilla Somos burroquientos Dicen que somos la número uno Arriba Tochito, arriba Tochito Bueno aquí está empezando otra vez La ofensiva del equipo de aquí Del equipo local Acaban de dominar A uno de los valladores El de amarillo que viene al fondo Es que tiene que ver batazo 3, 2, 2, 2 Más dos, más dos Bajo, bajo Hombre que ch... Ahí te encargo Oscar, ahí te encargo Oscar Como la lista por segunda Bueno ahí va el buen Oscar Dicen que va a battear Parece que ya lo tiene dominado Todos odiamos al maldito gallo El béisbol es así o se puede... Se puede coronar con una buena jugada o también con un poncho. Bueno, ven lo que les decía. Debe de ser una sensación difícil esa. Concharse delante de tanta gente. ¡Vamos! 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 El chico me va caigoa... ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya estava en laếcada! Tienes muchas ganas de correr, ya estamos en tercero Estabas bueno tu Tienes muchas ganas de correr Vamos a esperar a que termine esta ofensiva y la cortamos, pensando siempre en los tiempos Cuando te cale, cale Cuando te de, cale Vuelve a jalar Da su mucho marimar Ahí anotan otra carrera, miren ¡Que grite Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Horra la pobre Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! ¡Grid Pachonuamo! No pude documentar, pero fue un jonrón ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Le dice el Camarón? El Camarón ¡Está bastante flaco eh! Para haber conectado una... ¡Que puta que me lo tengo mirando ahora eh! ¡Que puta que me lo tengo mirando ahora eh! ¡Que puta que me lo tengo mirando ahora eh! ¡Que puta porque me lo tengo nerviosa! ¡Grid Pachonuamo! ¡Nos guckos! Me imagino que lo de camarón es por lo blanco, sí, lo blanco que es el muchacho. ¡Vamos a la última! 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 Vamos a tomarles fotos otra vez a los muchachos. ¡Y arriba los cheleros de Pinaltepec! ¡Dale, flota! ¡Arriba, arriba! Un reconocimiento, como les decía, para Cachán, que dicen que tiró desde la segunda entrada. Bueno, y así terminan las cosas aquí, gente. Como yo les dije, yo llegué un poquito tarde porque yo tenía mis actividades. Hacemos un reconocimiento también al equipo, pues que en este caso, perdedor, que son la gente de Pacho Nuevo. Esto todavía no está decidido, es para el próximo domingo que se decide. Me imagino que en Nacastle, como es, me imagino. Aquí les comparto un domingo beisbolero, aquí en nuestra comunidad Pinaltepec, Veracruz. Que Dios bendiga a esta comunidad, que la gente de aquí siga creciendo, que los limoneros sigan alcanzando buenos precios. Nos haga justicia la justicia, se les haga justicia a los campesinos que tanto trabajan en el campo. Con la ayuda del Señor, desde luego. Esto tiene que ver con la ayuda del Señor. Las cosas siempre son así. Y les invitamos a que nos sigan también en nuestro canal de YouTube. El contenido lo compartimos en Facebook, pero también lo compartimos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Conociendo Pinaltepec. Y si usted estuvo en este encuentro, a lo mejor en algún otro lado por ahí, donde yo no pasé porque yo llegué tarde y ya no pedí autorización para pasar por ningún lado. Pero ahí les comparto. Bendiciones para todos y de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestra comunidad. Vamos a documentar al muchacho este que le dicen el camarón. ¿Por qué lo de camarón? ¿Por qué lo de camarón? ¿Por qué lo de camarón? Porque se ponía rojo. Así. Se ponía rojo y de ahí caído lo de camarón. Bueno, un reconocimiento al muchacho este que dice que hizo buenas jugadas. Saludos, ¿eh? Es de miradores, dice. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bien, así las cosas, ¿sientes? Gracias también, gracias también porque hubo alguien a quien iba a poner música y pensando en que yo pueda subir el contenido sin ninguna restricción, estuvieron de acuerdo en esperar poner la música y les agradezco. Va para todos ustedes. Va para todos ustedes. Un reconocimiento a CFE y un reconocimiento a EVE y a todos. Bendiciones, gente, de verdad. Bendiciones y así las cosas. Bendiciones. Pues sí. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.